En la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se desarrolló la band premier del documental sobre Católica para el programa Clubes, Nuestra Historia del CDF. El evento contó con la presencia de las más altas autoridades de la universidad, el club deportivo y cruzados, además del actual plantel profesional e históricos exjugadores, quienes revivieron grandes momentos durante la emisión del documental. Yo creo que este tipo de materiales que nos permiten reforzar mucho este discurso de unidad que yo quiero impulsar, que todos los estamentos se sientan partícipes, muy identificados, todos sentimos lo mismo con este tipo de documentales. Dentro de 40 minutos es muy difícil poder construir la historia completa de la universidad católica, pero nos encargamos de buscar esas pequeñas historias que sí transmitan la sensación de lo que es ser hincha, de haber sido jugador. Es una felicidad enorme ver toda la historia, resumida, y empiezan a florar recuerdos. Un documental que te llega, sobre todo si eres capitán, parte de esta historia, parte de momentos muy lindos, parte de momentos muy tristes, y que te emociona ver tanta gente que ha hecho historia en este club y que ha tratado de aportar para que esto sea cada día más grande. Dejar un legado para los nuevos chicos que van surgiendo en las divisiones menores, creo que es importante también poder verlo. Que sepan quiénes son los que fundaron el club y quiénes hicieron grande este club. Contento de que en este caso nos hayan hecho volver a esa época, porque sin duda uno encuentra grandes recuerdos, comparte con mucha gente en el camino, que lo hizo sentir muy orgulloso de haber vestido esta camiseta. El sábado 20 de agosto se estrenará una nueva temporada de Clubes, Nuestra Historia, con el capítulo dedicado a Universidad Católica, en el cual se rescata el espíritu más íntimo de nuestra institución. ¡Gracias!